En el tema de marca personal es importante y me preguntaba uno de los estudiantes, me decía, Ana, ¿cuál cuenta escojo? Yo tengo varias cuentas, me decía. Entonces yo le decía, bueno, listo, o sea, ¿qué cuentas tienes? Entonces me decía, mira, tengo una que dice, tengo frases, otra que tengo normalita que es mía, que esa solamente me sigue mi abuelita, mi papá y mi tía. Y tengo otra cuenta, otra cuenta que me decía él que apenas la estaba creando, que es de emprendimiento. Entonces me decía, Ana, ¿cuál utilizo? O sea, ¿cuál verdaderamente me va a ayudar a mí a crecer en marca personal? Entonces voy acá porque sé que muchas personas están creando su marca personal y esto es importante. Si usted está empezando a su marca personal, probablemente usted está empezando a perder el miedo a la cámara. Nosotros también lo vivimos. O sea, créame a mí que para mí fue una situación bastante compleja poder empezar con mi marca personal. Jonathan lo vivió, de verdad, que yo sacaba la cámara y era como ese miedo a enfrentarme directamente a la cámara y decir, oiga, verdaderamente voy a comunicarle esto a ustedes. Entonces, en este momento, pues claramente para mí es mucho más fácil, pero en su momento yo sé que a todos nos ha pasado de que es difícil comunicar. Para eso, digamos que yo empecé con mi marca personal, pero de mi perfil. Entonces, no me importaba si me seguían mi abuelita, mi tío, mi tía, no me importaba porque ellos también son prospectos. ¿Qué quiere decir eso? Ellos son personas que también pueden ser posibles compradores. ¿Por qué razón? Porque por la familia, y lo decimos también en el curso y Jonathan lo menciona en muchas ocasiones, o por los amigos o por las personas que tenemos en Instagram o por las personas que tenemos en nuestras redes sociales, es verdaderamente donde podemos empezar a hacer nuestra primera venta. Y ahí vamos con el tema de que se habla en primera venta, hacer un listado de personas y de comunicarle directamente a esas personas qué producto ellos podrían comprar. Ahora, no le estamos diciendo usted, véndale a su abuelita algo del nicho del dinero, porque probablemente su abuelita no sabe manejar ni siquiera un computador o probablemente su abuelita nunca ha manejado estos medios de las redes sociales. Pero sí, probablemente su abuelita, ejemplo, tenga, no sé, un nieto o tenga alguien que, por ejemplo, su abuelita tiene gastritis. Si usted busca en Hotmart, se va a dar cuenta que dentro de primera venta, de primera venta, perdón, dentro de Hotmart, hay productos de, o sea, de gastritis. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, a su abuelita no le va a llegar con un producto del nicho del dinero, pero sí le puede llegar con un producto del nicho de la salud. Entonces, a lo que vamos a ver es que ustedes formen esa marca personal a la cual ustedes van a poder llegar tanto a sus amigos como también a personas cercanas y van a poder venderle ya sea un producto digital, no necesariamente tiene que ser de nicho del dinero. Por eso les digo, evalúen muy bien ese producto en primera venta. Miramos mucho lo que es la evaluación del producto y de cómo ustedes pueden escoger un producto ganador para empezar. De hecho, si ves nuestros primeros videos, si ves los videos de Ana, si ves los videos míos, pues te vas a reír mucho porque no es nada comparado de la manera, por ejemplo, con la que hablamos ahora. Antes era como que hablábamos así como súper monótonos, como con miedo, como que todos robots, como que no nos metimos. Todos, absolutamente todos iniciamos así. Tienes que darte cuenta que para poder ser bueno en una oratoria, para poder hablar bien frente a una cámara, para poder hablar fluidamente frente a una cámara, vas a tener que hacer video tras video, es más, estás a 20 videos de convertirte en la persona que quieres sentirte como orador, que quieres sentirte al comunicar un mensaje. Pero no vas a llegar a ese video número 20 si no inicias por el primer video. Así que hoy mismo tienes que grabar un video y etiquetarnos, tanto a Ana como a mí, en las historias de Instagram y ahí es donde tienes que iniciar. Y si no puedes superar ese miedo, entonces no vas a conseguir tus sueños, no vas a conseguir absolutamente nada en la vida, porque siempre, amigo mío, siempre, después de ese miedo están tus sueños. Y si no eres capaz de superarlos, entonces no vas a conseguir absolutamente nada. Es más, con el tema de grabar videos a través de internet, con el tema de, no sé, conseguir pareja, con el tema de conseguir un mejor trabajo, con el tema de vender, con el tema de emprender un proyecto, siempre va a haber miedo, siempre. Es importantísimo el tema de los testimonios. Ojo acá y este es un tip, yo creo que extra, porque el tema de los testimonios va a ayudarlos a ustedes a aumentar sus ventas. ¿Por qué razón? No solamente sale Ana diciendo, hey, es que Ana ha logrado tanto. No, sino también ha logrado Perejina, Jonathan, ni sé quién. Entonces también han logrado esas ventas. Y, por supuesto, por lo menos algo que me ayudó mucho cuando inicié fue colocar el tema de los testimonios. Así yo no había realizado ninguna venta. Venga, y eso funciona tanto para el nicho del dinero como para cualquier nicho. Nosotros nos conectamos mucho con las personas, con las historias de los demás, para ver que sí es posible. ¡Suscríbete al canal!